Saludos mis amigos, mis amigas, yo soy Tony Santiago, el fundador del canal puertorriqueño, siempre, ahí lo tienen en la pantalla de su teléfono o de su televisor, mire, siempre trayendo algo distinto, aquí en la orilla del lago, siempre trayendo algo diferente, hoy estoy exhibiendo mi camiseta de Roberto Clemente, el número 21, gracias a Sergio quien me la regaló, gracias a mi esposa que también me regaló este gorrito que dice Puerto Rico, soy bendecido por todos lados, si ustedes escuchan un ruidito por ahí, es que vivimos cerca del lago y los botes pasan y nada, estoy aquí en mi hamaca disfrutando mi pensión, disfrutando mi retiro, disfrutando mi jubilación, yo no sé qué palabra usar, pero gracias a Dios, Dios me permitió trabajar durante muchos años, yo lo he dicho anteriormente, 36 años y creo que ahora me merezco este descanso, que ustedes creen, que ustedes opinan después de haber trabajado 36 años consecutivos, merezco un descanso, díganme en los comentarios, aunque usted diga que no, yo no lo merezco, yo sé que sí, hoy nada, mire, hoy tengo conmigo algo diferente, algo como yo siempre acostumbro, déjeme parar este, este velocípido, déjeme parar esta hamaca, no, 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 quién se va de este país, quién se va de este país, tengo conmigo, cuántos saben lo que es esto, mangoces de Puerto Rico, deliciosos, exquisitos, suculentos, esto yo lo compré allá en el pueblo de Ciales, no sé, una bolsa por tres dólares, una bolsa en la carretera, una bolsa entera por tres dólares, y me he venido comiéndolo poquito a poquito para disfrutarlo, para saborearlo, nada, también tengo por aquí, no tan solamente este rico y suculento mango, es que yo le digo, ¿sabe lo que yo encontré?, ¿alguien se acuerda de esto?, son pomarrosas, pomarrosas americanas, les decimos nosotros, pomarrosas americanas, quizás tienen otro nombre, pero así fue que yo, así fue que yo me crié, comiéndomela, pomarrosas americanas, son ricas, suculentas, son deliciosas, déjenme probarlas, wow, suculentas, saben como a, uy, yo no sé, yo diría que como si uno se estuviera comiendo una flor, algo rico, perdónenme que le hable con la boca llena, pomarrosas de Puerto Rico, pero es que eso no se queda ahí, deja por aquí, ¿saben qué más tengo?, quenepas de Puerto Rico, las encontré en el camino, las encontré en el camino, de vez en cuando van a pasar carros por aquí, botes y todo eso, pero ustedes entienden, estoy hablándoles acerca de, espérate, déjame mensajearme un poquito mientras les enseño esto, mire, quenepa, usted sabe lo ricas que son estas quenepas, lo deliciosas que son y esta es la época de la quenepa ahora que le estoy haciendo este video es la época de la quenepa entonces yo tengo un pequeño bueno, un pequeño truco porque dicen que hombre precavido vale por dos yo las cojo, las es grano y las pongo en este vasito la tengo aquí, mire, así y me voy caminando por ahí donde quiera que estoy, mire que cosa rica quenepas de Puerto Rico ujú que buenas son que ricas son wow yo no sé como le llaman en diferentes países a la quenepa son estas pepitas que ustedes pueden ver aquí son así yo las tengo en este vasito pero ellas se dan en en ramillete como este, ven yo no sé como le llaman en su país pero en Puerto Rico le dicen quenepa son deliciosas son ricas no se comen completas solamente uno las chupa y le saca la cosita esa de adentro amarilla que ustedes vieron entonces el hueso la cáscara se bota y también la pepa se bota esto se bota ya déjalo por aquí porque quiero mostrarles a ustedes ¿verdad? deja ver si se me hace posible déjame usar la como yo estoy tan estoy jubilado estoy pensionado y no quiero y no quiero levantarme de ver si yo puedo hacer una maniobra y cogerle este pañito que lo necesito y coger este cuchillito ¿para qué levantarme? ¿para qué levantarme? entonces usted viene y a este mango usted le hace así mire bueno aquí en Puerto Rico le dicen mango allá en otros países le dicen mangos etcétera entonces esto es lo más rico que hay esta es la época aquí ahora que yo estoy en Puerto Rico esta es la temporada la temporada la temporada de los mangos de los mangos entonces miren ustedes usted viene ¿eh? miren que cosa linda entonces usted viene y le hace así wow yo no lo puedo creer tan rico delicioso pues nada le quería traer este videito desde aquí desde mi casa tranquilo en mi hamaca hablándoles de todo un poco tienen que cogerlo suave ¿sabes? muchos de ustedes necesitan relajarse muchos de ustedes han trabajado ya lo suficiente y no quieren pensionarse yo no sé ¿verdad? allá cada cual hace lo que tiene que hacer pero en el caso mío me ha beneficiado mucho yo estoy ahora más relajado más tranquilo los días que Dios me dé aquí en la tierra pues los disfruto de la mejor forma posible y traigo a ustedes estos videos para que ustedes bueno ¿qué les puedo decir? gracias por sus comentarios gracias por sus sugerencias gracias por sus opiniones gracias por tantas cosas lindas los buenos deseos que ustedes me dan y el deseo mío es que ustedes sean felices que ustedes gocen así como yo estoy gozando con estos mango yo estoy gozándome con estos mangoces aquí y yo como sé que ustedes no pueden venir acá pues yo solo llevo allá a donde quiera que ustedes estén y si no pueden venir pues miren les llevo quenepa por lo menos aquí en la pantalla para que tengan un recuerdito de antes que así nos criamos nosotros comiendo mango y comiendo quenepa en el campo por lo menos yo le estoy diciendo de las personas como yo que nos criamos en el campo y si es que les gusta la poma rosa americana pues mire de todo esto hay acá en el campo en Puerto Rico esto es un jardín la isla de Puerto Rico es un jardín es bella a mí personalmente me encanta el campo aunque yo trabajé 33 años en la ciudad yo trabajé en el mismo centro de la ciudad y nunca me acostumbré a la ciudad les digo francamente vivía allá he vivido en Estados Unidos casi 50 años y no me acostumbro pero usted me trae aquí al campo usted me da quenepa me da poma rosa me da mango me da guacate me da todas esas cosas y yo me siento feliz nada quería traerles este video será hasta otra ocasión le invito a que visite nuestro canal puertorriqueño siempre ahí tenemos muchas cosas variadas de Puerto Rico que yo estoy seguro que les va a gustar acuérdese que habemos no sé miles y miles y miles y miles de youtubers de bloggers de personas que suben contenido de diferentes formas cada cual cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo nuestro propio método a mí me gusta hacer esto yo puedo traer diferentes cosas pero me encanta más la vida del campo y diferentes cosas acerca de la isla de Puerto Rico bueno ya he hablado bastante sin tiempo para más voy a tener que seguir comiendo aquí hasta el anochecer se despide de ustedes su amigo de siempre Tony Santiago hasta la próxima que les parece si les doy un mordiquito a este un mordiquito en su nombre wow que cosa rica que cosa sabrosa voy a ponerle la cascarita por aquí ahí se cayó que parece si les doy una mordiquita a esta pomarrosa americana wow que cosa rica yo no sé lo que va a pasar con mi sistema con mi estomaguito cuando yo termine de comer todo esto les cuento en el próximo video cuando yo haga esta mezcla de mango pomarrosa y quenepa hasta la próxima hasta la próxima un hasta la próxima y las 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 bien las solo Gracias.